¿Cuál fue el momento más duro que me dijiste tú que era duro dentro del matinal que viviste? ¿Algunas que recuerdes? Sí, la más difícil, me va a odiar la gente. Entre el matinal, no me recuerdo, pero vamos a decir, una semana después de mi primer día, se muere Juan Gabriel. Entonces me llama el director a mi casa a la noche y dije, ya, murió Juan Gabriel. Dije, chuta, ¿y quién es? ¿No lo conocías? No. ¿Y qué le dijiste a el director en la llamada? Dije, de verdad, no lo conozco. ¿Quién es? ¿Un actor? No sé, no sé quién es. Entonces tuvieron que hacerme unas fichas, pero no, yo tuve que googlear a las once de la noche, ¿quién es Juan Gabriel? No sé si se recuerdan, pero durante una semana, cinco días enteros, durante cinco horas, hablamos de Juan Gabriel, un hombre que no conocía. Y tú ahí, aportando lo que podías. No, porque parece weón si no sabes de alguien y si dices... Te voy a equivocar. No, pero, entonces al contrario, decía, yo no lo conozco, mi cultura francesa nunca llegó a Juan Gabriel. En Europa nadie lo conoce. Entonces, explícame. Y ahí descubrí, y me gustó al final, después de una semana, me gustó el personaje de Juan Gabriel. Hoy día tengo un máster en Juan Gabriel. Ah, mira. No, hoy día conozco todo su... De reconocerlo a un fiel fanático ahora. Sí, todo, su maldad, su carcel, su mujer, su hombre, su matoso, todo, todo. Noa, noa, noa. Ah, baila en la noa igual. Sí, no, todo, ya, todo. Tengo un máster en Juan Gabriel. Pero eso sí, él me sentí muy... Nada que ver. Una semana entera de hablar de alguien que no conoces fue... Este momento fue difícil, sí.